Aprovecha esta oportunidad única para frutillar. Cable Hogar lo hace posible. Televisión por cable a $17,900 pesos. TV más Internet de 4 megas, $27,800 pesos. TV más Internet de 6 megas, $30,800 pesos. TV más Internet de 8 megas, $32,800 pesos. TV más Internet de 10 megas, $36,800 pesos. Todas las opciones incluyen Wi-Fi. Contrata tu back ahora y obtendrás dos meses de Internet gratis. Esta oferta es limitada. Es decir, ¿cancelas solo $17,900 mensuales por dos meses? No te lo puedes perder. Consultas en Carlos Richter 440, teléfono 652422394 o en frutillar arroba cablehogar.cl Cable Hogar, tu nueva ventana al mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!